Scarecrow Beats Yo solo quiero que estés cerca Yo quiero sentirte reina Yo solo quiero que vuelvas Y que me ames de verdad No sé cómo explicarme esto Quizás eres tú la dueña de lo que siento Aún te quiero como cuando te conocí No sé por qué y aún te tengo aquí Pero han cambiado tantas cosas entre tú y yo desde entonces Desconocen lo que siento pero hoy te lo grito a voces Sabes quién soy amor, sabes que soy tuyo Solo quiero a la chica que dentro de mí estuvo Y no existe otro deseo que estar a tu lado amor Quizás sea tu sonrisa la que abrió mi corazón Solo recuerdo tu voz, tu cuerpo y tu cara Eres mi vida entera y en otras palabras Quiero que te quedes conmigo Y hacer un camino que me lleve a un mundo de fantasías contigo Si te ha de acuerdo coge mi mano y olvida todo Somos amigos, amantes, somos uno solo Sabes que el tiempo no nos va a separar Porque yo te quiero y nadie lo va a cambiar Venga mi cielo, vente junto a mí Que solo a tu lado puedo ser feliz Y es que la vida mía sin tu amor no es nada No hay nada tuyo que me haga perder la sensación A tu lado me siento más libre, soy el que te ama Fuiste quien le dio sonrises a mi corazón Quiereme, yo te querré siempre Me encanta besarte y tocar tu faz al mirarte Eres tan preciosa que no puedo resistirme más Nunca te lo he dicho pero desde siempre me cantan Si me enamoraste con esa sonrisa linda Quiero que me ames como yo, te amo mi niña No hay comparación entre tú y todas las estrellas Siempre serás tú y tú y tú, la chica más bella Mi único mensaje en esta letra es que sepas Que como tú ninguna y nadie te querrá como yo Recuerda aquella tarde cuando me mirabas y me sonreía Yo te necesito mi amor Sabes que el tiempo no nos va a separar Porque yo te quiero y nadie lo va a cambiar Venga mi cielo, venga gente junto a mí Que solo a tu lado puedo ser feliz Yo solo quiero que estés cerca Yo quiero sentirte reina Yo solo quiero que vuelvas Y que me ames de verdad Solo amame de verdad Solo amame de verdad Solo amame de verdad